2 huevos no vamos a dejar que esto se reseque solo vamos a mezclar, mezclar un poquito tratando de que esto quede húmedo no crudo no, pero si húmedo así de sencillo, así de fácil amigos es preparar un delicioso colonche mixto huele súper rico y hoy aprenderemos a preparar un colonche mixto bueno, sin más, empecemos con la receta porque esto es muy rápido empezaremos haciendo patacones con plátano verde mientras se fríen nuestros plátanos vamos a cortar la longaniza y la vamos a poner a sofreír así sin nada de aceite, pero le pondremos una tapa y vamos haciendo los patacones, ahora los vamos a volver a freír ahora vamos a picar cebollita o cebollín y vamos a ponerlo acá cuando la longaniza ya esté bien sofrita mientras tanto ya tenemos los patacones y los vamos a cortar o los vamos a triturar tiene la segunda fritura, miren podemos hacer esto o simplemente esto sin triturarlos mucho ahí, solo un poquito yo voy a hacer así, me gusta ahí, sin triturar mucho aquí vamos a poner el verde y el quesito quesito chicloso, quesito manaba mezclamos bien le vamos a añadir un poquito un poquito de sal y pimienta a gusto dos huevos no vamos a dejar que esto se reseque solo vamos a mezclar, mezclar un poquito tratando de que esto quede húmedo no crudo, no pero si húmedo sin resecar los huevos mezclando bien así de sencillo así de fácil amigos es preparar un delicioso colonche mixto huele super rico y lo tenemos listo bueno amigos espero y se animen a preparar esta receta si no tienen longaniza pueden reemplazarlas con choricito de pronto con jamón pero prepárenla amigos porque es riquísima esto huele delicioso y vamos a decorar con un poquito de longaniza que dejé acá y cilantro bye bye amigos que delicia y y y y y